Hola a todos, otro día en el taller y aquí estamos trabajando en esta moto, me acerco, ya veis que es de la marca Honda, pues bien, es una Honda CBX 750, con parte motor, ya veis, 4 cilindros, con la Honda CB750 de los años 90 y también llega al año 2000, 2001, 2002, si no recuerdo mal. Pues bueno, ¿qué tenemos entre manos? Empezaremos por el tren delantero, nuevo faro, bueno, empezaremos por los semi manillares, ya veis, ubicación original, nueva ubicación, bajo la tija. Ahora, seguiremos con un nuevo faro, que lo tenemos aquí, este lo hemos presentado, queda bastante bien en cuanto a tamaño, a ver si me las arreglo para presentarlo y que lo veáis. A esta altura, bien integrado y a la línea del depósito, ya veis que está enrasado perfectamente, esta es la idea, habrá que hacerle los soportes laterales, tenemos un par de orejas laterales, habrá que hacer, el cerco quedará cromado y el plástico este, el negro, quedará de la misma pintura que la carrocería, es decir, depósito y guardabarros. Dejo el faro en su sitio y continúo explicando la parte delantera. Por supuesto, se recolocará para que quede en una zona más oculta, aún está por ver, guardabarros delanteros se recortará en tamaño, ya veis, sobrará de aquí para adelante, de aquí para atrás y por los lados. Va a quedar el original, pero mucho más reducido. El depósito, Café Racer Total, ya veis, horizontal, de inicio a fin, es de una Honda CB750 Ford del año 77, si no recuerdo mal. Aquí arriba tenemos más depósitos donantes que podrían adaptar perfectamente, bueno, algunos mejor que otros, en el proyecto. En este caso, el cliente quería uno de forma rectangular, de forma cuadradote, agresivo, y hemos dado con el correcto. Estos depósitos se cotizan bastante, ya veis que están en bastante mal estado, le faltan los emblemas de Honda, un golpe por aquí, un rasponazo por allá, pero bueno, se sanean totalmente, se masillan, se pintan y quedan de 10. Por lo demás, bloque motor, la rampa de carburadores, hemos presentado ahí un filtro de aire, que tengo aquí los que colocamos, os lo enseño, marca BNA, muy similares a los de Cayenne y a precios más económicos. Por lo demás, esta moto va a destacar por estar bien bajita, se va a recortar las suspensiones en altura, en un amortiguador trasero lo tenemos aquí, una zona bastante sucia, le voy a pagar un repaso próximamente, ya veis la estructura del chasis, como baja por aquí y se bifurca. Pues bueno, característico de la moto, va a quedar un vaciado bajo asiento, que se suele buscar bastante esta reforma, y consiste en reubicación de la batería, que está en esta ubicación, se escondería. Pues bien, aprovecharemos el colín para colocarla por debajo. En cuanto a la caja de filtro original, que ocupa este tamaño, se ve reducida a únicamente esta altura, ya que sería únicamente añadir los filtros de aire. Una vez se colocan los filtros, habrá que recarburar la motocicleta, eso ya lo sabéis. Y luego ya, los demás elementos eléctricos que veis por aquí, todos habrá que reubicarlos, y nuestro consejo es arriba, que los tape el propio chasis. Un truquillo, ya veis que no se ve ni al ras, pues bueno, luego estáis en la calle a ojo visión, no se ve nada, queda totalmente oculto, habría que agacharse para ver todo ya en su nueva ubicación. Seguimos con las colas de escape, replican a las originales de la marca SITO. Lo que vamos a hacer es sanear y tinta anticalórica a los colectores, a esta altura, en la que adaptaremos nuevas colas de escape, también negras, hemos quedado con el cliente. Hay dos opciones, unos megáfonos cromados y la otra opción son negros, negros mate. Las dos están bien, pueden quedar bien las dos, pero bueno, nos hemos inclinado por la terminación en negro. El colín, ya lo veis, compramos un colín, lo veis ahora a la mínima expresión, era mucho más alto e iba de inicio a fin, y como lo queríamos mucho más bajito, que hiciera una línea progresiva con el depósito, lo tuvimos que recortar. Ya lo veis aquí, se aprecia. Bueno, está recortado al ras, también está esta parte final y con ascenso, para que entre el piloto de freno quede legal, ilumine perfectamente. Base metálica, monoplaza, siempre las hacemos elevadas aquí, para que luego con la espuma cubra el labio saliente del depósito y quede solapado perfectamente. Soportes al chasis. Esta parte se pintará con resina apóxica. Esto lo hacemos para que cuando llueva y entre agua no se oxide la base, así que va a quedar un asiento de 10. Luego ya, con la espuma, se aplicaría, moldearía y tapizaría al gusto. Así que os tomo más imágenes, bueno, vídeo del asiento, del colín, para que lo veáis en sus distintos ángulos. La verdad que esta moto va a quedar agresiva total, monoplaza, así lo quiere el dueño, una moto egoísta, ¿no? Pero bueno, sin duda chulísima. El filtro del aire ya presentado en este lado, DNA, por cierto, salen desde Grecia. Y lo que os decía, cuatro colectores, dos colas de escape, se cambiarán por colas de escape en negro. Y va a quedar de maravilla. Aquí tenemos el grifo de gasolina. Hay que mirar que no tope con la rampa de carburadores. Esto siempre hay que tener en cuenta. Lo mismo, queréis adaptar el depósito sanglas, lo presentáis y coincide totalmente con la rampa de carburadores. Pues habría que adelantarlo de alguna manera, atrasarlo, elevar el depósito, con tal de liberar este espacio. En cuanto a las prestaciones de la moto, si no recuerdo mal, es un modelo que ronda los 90 caballos. Así que imaginaos, en una moto 7,5 de cilindrada, año 82, 90 caballos, sin duda era una de las más potentes de la época. Las llantas, características, en este modelo iban en negro. También las había en cromado, o en cromado en pulido, que era lo más habitual. Y si no tenemos, en versión dorada, para las Honda CB1100 Super Boldore, la CX500 Turbo, la 650 Turbo, de CX también, y quizás algún modelo más que me esté saltando ahora. Pero bueno, esta zona también habrá que restaurarla. Es una moto que se restaurará a nivel Cafe Racer, pues bueno, pintura, asiento, todo quedará a estrenar nuevo perfecto, pero también habrá que pulir algunas partes y pintar otras tantas. El año 82, pues eso, que tiene unos cuantos años. caballete, pata lateral, ya tenemos ganas de bajarla del elevador, os puedo adelantar, un par de reformas más que vamos a hacer, velocímetro, aquí lateral, esto por supuesto lo cubriremos, latija perfectamente, piñas, fuera, se ponen mandos simplificados, unos puños, se colocarán otros más cómodos, esto parece directamente cinta enrollada, es una moto que le hace falta cariño, pero que sin duda va a ganar por todos lados, también fuera los contrapesos, y en lugar de los contrapesos, lo que vamos a colocar son intermitentes de puño. Hay muy pocos intermitentes de puño, quiero decir, legales, es decir, con homologación, así a primera vista, me salen los Moto Gatjet, también tenemos de la marca Rizoma, son dos marcas, muy reconocidas, pero también son bastante caras, así que bueno, de capricho, van los retrovisores o intermitentes de puño, luego habrá que mirar la ubicación, para los retrovisores también, y en la parte trasera, el cliente quería, la matrícula que saliese directamente del colín, sin ningún tipo de guardabarros, pero esto no será posible, me alejo un poco, ya que como veis, acaba el colín a esta altura, y la matrícula, si tuviera que quedar con esta inclinación, con esta inclinación, fijaos que pedazo soporte habría que hacer, para que fuera legal, me explico, si esto fuera una placa de matrícula, por la verticalidad que tuviera que cumplir, habría que hacer unos soportes, más de una mano de largo, entonces hemos pensado hacerlo, con soportes tras rueda, anclados al basculante, directamente, por ambos lados, se anclarían unos soportes laterales, matrícula en esta posición, bien centrada, ya no está permitido homologarlas lateralmente, desde el año 2008-2009, si no recuerdo mal, ahora tomamos una vista trasera, el piloto de freno caerá aquí, con su soporte muy bien integrado, en color ahumado, por lo que ni se verá, hasta que presionemos, el pedal de freno, o la maneta, y que más que más, también haremos unos soportes, de los intermitentes, saliendo desde el colín, con su distancia mínima requerida, para que podamos homologarse todo, y bueno, lo que voy a preguntaros, aunque el cliente ya lo tiene decidido, si fuera esta vuestra moto, de qué color la pintaríais, o algún diseño en especial, fijaos por ejemplo aquí, tiene una franja, está un poco deshecha, pero no le quedaría nada mal, imaginaos todo rojo el depósito, y una franja así, deportiva, caída, también puede ser por supuesto, una franja central total, cualquier opción es buena, animaos a comentar, y un saludo a todos, hasta luego.